Bienvenidos al curso masivo y en línea sobre gestión de la información científica en internet que se va a desarrollar a través de la plataforma MiriadaX. El presente curso se estructura en cuatro módulos de seis semanas de duración y una dedicación de cuatro horas por semana. Se dispondrá de material audiovisual y teórico de apoyo. Los vídeos tendrán subtítulos y contarán con una voz en off. El total de los vídeos de cada módulo en ningún caso será superior a una hora. Cada vídeo será corto, en ningún caso durará más de diez minutos. Se contará con documentación adicional complementaria a la documentación audiovisual como puede ser por ejemplo páginas web o lecturas recomendadas. Se ha establecido un sistema de evaluación para comprobar el progreso del alumno, una evaluación inicial para conocer los conocimientos previos de partida, la realización de un examen por cada módulo y, casi al terminar, un examen final. Es necesaria la entrega de una actividad entre pares sobre un recurso de interés. El primer módulo intentará sentar las bases del movimiento de acceso abierto, en qué consiste, su evolución histórica y su relevancia y pertinencia en el momento actual. Así trataremos la triple B por TESDA y Berlín y cómo se acompaña de la declaración de Alhambra realizada en Granada en 2010. El segundo módulo se centra en la publicación científica en abierto, con la apuesta de las universidades por la creación de repositorios, bibliotecas de recursos como la de universidad y herramientas de búsqueda. Se tratará también el tema de las editoriales que publican en abierto, apostando por la calidad y con repercusión a nivel científico, como Springer Open, un proyecto en abierto de una editorial tradicional que es propietaria de Biomed Central y de Chemistry Central. El tercer módulo trata los proyectos y redes de investigación en línea que se desarrollan para potenciar la publicación en abierto, como OASIS, que muestra la justificación de la información académica en abierto y de forma específica en el ámbito de las ciencias de la salud, INARI y NECOVELAC. El último módulo se centra en la gestión de la información científica en abierto. Muestra algunos programas sin coste, como ePrints, para crear repositorios digitales y herramientas para gestión documental por el usuario, como Mendeley o Zotero. El curso se desarrollará a través de www.miriadax.net. Las retroalimentaciones son correos que cada participante recibe de forma semanal. No va a ser la única forma de comunicación de la que vamos a disponer. Tenemos el blog del curso, tenemos también el foro, donde no solo se van a incluir las dudas sobre las actividades, sino que también se va a recoger la utilidad de cada uno de los módulos. Además, disponemos de la herramienta Wiki, en la que se pueden confeccionar posibles preguntas y respuestas. Nos vemos en miriadax.net.